Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de Ear Training 2. En este curso de entrenamiento auditivo vamos a aprender a identificar con el oído los modos de menor armónica, de menor melódica y las escalas simétricas. Y en cuanto a los acordes vamos a aprender a identificar con el oído las cuatriadas, las cuatriadas derivadas y las cuatriadas con tensiones. En este curso vamos a empezar a hacer dictado melódico y dictado de progresiones armónicas. Si quieren convertirse en músicos de verdad tienen que ponerse a entrenar el oído. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entrenadanielfloresmusic.net